¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre el Vox Continental V de Arturia en esto que es Aprendiendo Síntesis. Antes de seguir con el video les quiero recordar que allá abajito está el botón para que se suscriban y la campanita para que activen las notificaciones y no se pierdan de ningún video en el futuro. También si aprenden algo o les gusta el contenido que les presento en este video o cualquier otro no olviden dejar su like porque es lo que más ayuda al canal a crecer y pues estamos ya en camino por los 300 espero pronto vayamos en camino por los 500 así que gracias pero sigamos con este video. ¡Suscríbete al canal! A su circuito de transistores y las barras para manipular el sonido que proviene del instrumento fue llevado a ser parte de grandes canciones de grandes bandas de los 60s, 70s, 80s y pues básicamente seguimos en esas. Es un instrumento que en lo personal no es de mis favoritos pero me gusta mucho explorar cuando quiero algo clásico que tal vez no estoy tan cómodo y me permite experimentar un poco con distintos sonidos. Ahora Arturia se dedicó heavy a emular los sonidos de este clásico órgano y emuló hasta los ruidos y la respuesta o los tiempos de respuesta de la presión de las teclas o sea cuando presionamos las teclas lo que tarda en producir el sonido lo cual quiere decir que este plugin es súper súper orgánico y natural en cuanto a los tipos de sonidos que genera y que podemos obtener con las distintas cosas que también Arturia nos trae. Música 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 Arturia también se tomó el tiempo de emular algunos de los sonidos del J-70, otro de los instrumentos inventados por Tom Jennings para Vox, esto quiere decir que el plugin Vox Continental V incluye básicamente dos en uno, el Vox Continental 300 y el J-70, una verdadera chulada y la verdad es que se pueden explorar sonidos bastante chidos y clásicos. Si no están convencidos sobre los órganos o este tipo de instrumentos o este plugin en específico, vale mucho la pena checarlo, darle un tiempo para probarlo porque si algo es muy característico del Vox Continental 300 y ahora también parte del Vox Continental V, es que es un instrumento que juega muy bien en las mezclas con otros instrumentos como guitarras que suelen pelear con teclados y algunos otros instrumentos que aportan en las frecuencias medias, así que puede ser un gran complemento para producir y que no te va a dar batalla o al menos no tanta en la mezcla. ¡Gracias! Y como es costumbre, Arturiano se quedó de brazos cruzados cuando se trató de darnos más control sobre este instrumento. Aparte de darnos ese acceso profundo a todo lo que ya implica el órgano Vox Continental, nos dio más barras y una sección extendida de percusiones para que podamos crecer el sonido original de este instrumento. Y no solo eso, también nos traen un montón de pedales de efectos al estilo pedales de guitarra para tener efectos extras dentro del plugin y para rotear nuestra salida de la señal, nos trae 4 amplificadores emulados y 3 micrófonos con sus distintos placements para microfonear dichos amplificadores. Aparte de esto, trae una sección de reverb especial de este plugin y un amplificador al estilo Leslie o Spinning Speaker con bocina giratoria. Entonces, los sonidos crecen y crecen y todos los presets son editables. Entonces, pueden ajustarlo a su gusto, como prefieran y experimentar un montonal. Aparte de que, como siempre, podemos procesarlo más con otros plugins después. Entonces, de verdad es un instrumento que podría venirle bien a muchos, al menos a aquellos que quieran ese tono clásico en sus producciones y no tengan para comprarse un órgano análogo original que ocupe mucho espacio en sus home studios. Todos los demos que han estado escuchando en este video son presets originales de este plugin. No he modificado absolutamente nada y es para que tengan una pequeña probadita de todo lo que trae ya incluido y todo lo que es capaz de lograr. Si les gustó este video o incluso aprendieron algo, no olviden dejar su like porque ayuda un montón al canal. En los comentarios pueden dejarme sus dudas, sus comentarios, qué les parece este plugin, etc. No olviden suscribirse con notificaciones para vernos en próximos videos. Y aparte de eso, les dejo mis redes sociales allá abajo por si quieren contactarme, escribirme, entrarle a la comunidad de Discord, verme en vivo por Twitch. E incluso, si me quieren invitar a un cafecito, está el link a BuyMeACoffee. Y, sin más, nos vemos en el próximo video. Sigan sonando. Sigan sonando.